¡Hola! Hoy he probado un nuevo juego, se llama Chica Pastelera Y en este juego podemos personalizar un personaje en una pose frontal El juego tiene muchos activos, varias cejas y muchos ojos También hay bocas bonitas y varios accesorios para la cara Me gusta el bigote, hay una variedad de cabellos gigantes y puedes cambiarle los colores En la sección de ropas hay mucha, también hay bastantes faldas y muchos pantalones Me gusta mucho que existan varios estilos Las chaquetas son bonitas y tienen detalles como bolsas y animales en las manos Hay muchos calcetines y también bastantes zapatos bonitos También hay accesorios, cosas como collares, zarcillos y mucho más Los gorros y los lentes tienen cosas muy interesantes Hay muchas cosas para probar en ese juego, te recomiendo probarlo Me gustaría ver que personaje puedes hacer ¡Gracias! ¡Gracias!